¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Localia Televisión, a Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar sobre uno de los sectores, bueno, pues uno de los pilares económicos de nuestra ciudad. Hablamos del sector naval, que en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas horas, recibía lo que se ha anunciado como una magnífica, una muy buena noticia para el sector, como es ese corte de chapa, ese acto simbólico de corte de chapa, que supondría la llegada de uno de los dos floteles de Pemex a Vigo. Vamos a recordar lo que ocurría en las últimas horas. Es la imagen por la que llevábamos esperando tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, más de dos años en los que Barreras ha pasado de casi casi naufragar a ver cómo este viernes reflotaba agarrado al tronco salvador de Pemex. A las doce y media del mediodía, y sin ninguna ausencia en la foto obligada, el astillero comenzaba a cortar chapa para construir el ya famoso flotel que todo el mundo espera sea el principio del renacimiento del sector naval gallego. El 17 de febrero, decíamos, se firme el contrato entre Pemex y Pemex, los va a poner esos 29 meses, pero los trabajos de corte han empezado, pero hay mucho trabajo atrás. Hay una parte de planeación que es muy importante en la elaboración de planos. Es un día feliz, pero cargado de responsabilidad para ser capaces de hacer lo que creo que sabemos hacer y para lo que estamos dotados, que es hacer el mejor barco posible para que esto dé pie a tener más floteles y a poder hacer más floteles para Pemex. En la situación en la que estábamos era necesario trabajar y hoy se recoyen los primeros flotos de ese trabajo. Un trabajo que se espera y desea de más frutos, muchos más frutos. Para empezar, ya están seguros, al margen del flotel, otros cinco barcos más correspondientes a la flota menor de Pemex, pero a mayores existe un preacuerdo con otra empresa mexicana para construir tres buques de los denominados excitadores de pozos de petróleo y para los que se ha presentado a concurso. Eso tardará tres, cuatro meses en resolverse, habrá que hacer los contratos, habrá que hacer los diseños. Yo diría que serían eventualmente trabajos para desarrollarse en el segundo semestre de este año, pero hay que ganar, hay que concursar, hay que ganar. Yo lo pondría todavía con una probabilidad baja, pero que sigue su proceso. Barcos de entre 60 y 70 millones de dólares cada uno de los tres, que si todo sale bien comenzarían a construirse después del verano y para los que haría falta más chapa, mucha más chapa que cortar. Mucha más chapa que cortar, bueno, pues eso es lo que sin duda llevamos pidiendo y lleva el sector pidiendo desde hace varios años, sobre todo desde aproximadamente el año 2008, cuando se empezó a ver que la crisis económica también empezaba a afectar a un sector tan importante para la economía de la ciudad, como es el sector naval y sobre todo después de que se pusiera primero en tela de juicio y luego finalmente se tuviese que modificar el tax lease, una de las principales herramientas que tenían los astilleros vigueses para conseguir acceder a nuevos contratos. Pero es realmente esto, como nos decía nuestro compañero Miguel Martín en esta pieza informativa, es el principio del renacimiento del sector naval. Va a suponer esto realmente una botella de oxígeno que permita al sector seguir viviendo o es sencillamente pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, pues sobre todo esto vamos a hablar hoy en esta mesa, nos acompañan los representantes de los tres principales sindicatos aquí en Galicia, nos acompaña por el Sindicato Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acompaña por el Sindicato CIGA, además, César Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está César? Buenas tardes. Y nos acompaña por el Sindicato Comisiones Obreras, Enrique Castelain. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes por parte de la UGT. Perdón, por UGT. Bueno, ¿es esto realmente el principio del renacimiento, del resurgir del sector naval? ¿Es esto eso que va a marcar un antes y un después o es sencillamente un acto puntual, algo que ocurre de manera puntual y que realmente no va a suponer más que un par de contratos para barreras, pero poco trabajo para la industria auxiliar, para el resto de astilleros? Ramón, por ejemplo. Hombre, no entén por qué ser necesariamente así. O acerto es que, por sector, es una situación importante, sobre todo pensando en los volúmenes de emprego y de actividad que, por sí sola la barrera es capaz de movilizar, representó en esta última década aproximadamente un 40% de actividad en este sector por las capacidades que ten e dispor de dúas gradas e dun baradero, pero o certo é que afecta, é unha situación que afecta a polo de agora, tan só a un astilleiro e o resto, dos astilleiros na Ría de Vigo, continúan unha situación moi crítica. O consuntos e toros ten en construcción tan só tres barcos na nosa Ría, cando un escenario normal de actividades deberamos estar levando a cabo a construcción de 15 buques, en non tan só de tres. ¿Tres barcos sin tener en cuenta este de Pemex para barreras? Bueno, que es como decía o corte, iniciouse simbólicamente todavía. Sí, simbólicamente todavía. César, ¿cómo lo veis desde el sindicato SIDA? Ben, non so que decimos, é que, bueno, que ten que haber certa prudencia, é dicir, aquí o que está acontecendo con Pemex é que se está vinculando ao que o futuro do sector naval é Pemex, cando iso non é unha realidade. Pemex en concreto vai ser unha súda e dependendo realmente dos intereses finais que teña Pemex con o astilleiro Barreras, insisto, vai ser unha súda para un astilleiro concreto da Ría de Vigo, coincido con Ramón da importancia de Barreras, que levou prácticamente o peso da construcción nos últimos anos, pero iso non é a salvación do sector naval. E aquí nos estamos esquecendo de que hai outros astilleiros que siguen sin carga de traballo e que ven derivada da situación que aconteceu no seu momento cando foi o tema da denuncia do Tarlis. Neste momento temos o tema do Tarlis que anda está sin resolver o expediente anterior, estamos aí bailando cos famosos 126 millóns, temos unha nova modificación fiscal que xa fai ano e pico porque foi avalada por Europa a finales de 2012 e que a día de hoxe realmente ainda non se contratou ningún barco con ese novo sistema salvo parece ser que aí no País Vasco se están dando esa situación que non está moi claro realmente se se está utilizando ou se está adiantando o posible efecto dese novo Tarlis de feito prácticamente fai un mes que foi anunciada bombo e platillo ante os estrutadores astereiros etcétera etcétera o novo sistema o cal quere decir que estuvemos decindo ou alguns estuveron decindo que había un novo sistema cando realmente parece ser que non é moi efectivo esa é a realidad seguimos co problema do finanzamento algo que se traslada pois ao resto dos setores industriais incluso particulares é decir os bancos estuveron recibindo a mans cheas cartos públicos pero a realidad a día de hoxe é que o finanzamento non chega nin aos particulares nin a nas empresas e o setor naval pois non é aseno a esa situación esa é a realidad a realidad é que non se está contratando novos barcos é o único que hai é bueno esa intención en principio de PEMES de levar adiante esas construccións ainda que insisto quizás sea o momento de non anunciar tanta carga de traballo e empezar saco primeiro porque o que estamos existindo non é o momento temos que ter en conta que PEMES empezou a falar en maio de 2012 os famosos remolcadores aqueles 12 remolcadores e prácticamente casi dos anos despois bueno pois en principio parece que está en riba da mesa o famoso atunero e o folotel se anuncian máis e máis barcos pero a realidad a día de hoxe que non se concreta ningún non temos corte de chapa aparte de ese corte simbólico e a realidad en este momento é que siguen pechando empresas e siguen entrando empresas en concurso de acreedores Enrique desde UGT bueno é un hito 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 moi importante a la vez que é que surgiu atrás atrás já cando cando entrou PEMES como accionista que tamén era algo do que estaba pendente el astillero de astillero as fechas atrás en este momento habían puesto aí en PIMAR 60 millónes de euros para avalar esos 60 millónes já llevan meses ou un ano anunciando o mesmo que pasa que non se facen uso deles que sempre están aí e porque claro hace unos anos en os anos 2007 2006 en el mundo de sector os avales eran operaciones de hasta 800 millónes isto no llega ni para empezar o sea que primero quien tiene que dar a confianza aos bancos é o goberno já que decía a través del ICO pois tiene que materializarse eso non é anunciarlo é que me imagino que todo eso tendrá que ponerse ención na mesa un presupuesto para poder acceder a esos créditos ICO pero deve ser que non hai nada de iso que só hai de pico e entón non hai confianza non hai confianza Hablabais sobre o novo tax lease ou máis ben tamén o paso do antigo tax lease ao novo tax lease e o que a suposto conocíamos nas últimas horas que se empezaban Bruselas se empezaba a pronunciar sobre algunos dos recursos que en aquel momento pois os inversores e os estructuradores habían presentado sobre la devolución de su dinero e Bruselas en principio já ha dicho que non hemos preguntado sobre isto hoxe os periodistas han preguntado ao consellero de industria Francisco Conde que estuvo aquí na ciudad de Envigo sobre si cree que isto pode poner en tela de juicio la validez do novo tax lease a hora de que os inversores volvan a atreverse a invertir en el sector naval isto é o que respondía o novo sistema de bonificación fiscal que mellore a súa competitividade por tanto non hai ninguna dúbida non hai ninguna dúbida nin entre os asteleros nin entre os investidores non hai ninguna dúbida como funciona isto non hai ninguna dúbida